Buen día, ¿y Fernando Zavala asumió el Ministerio de Economía y Finanzas? Algunas cosas debemos comentar al respecto. Primero, que Zavala creo debió asumir el Ministerio de Economía y Finanzas al comenzar este gobierno. Era un lugar en el que tenía una mejor oportunidad de conseguir resultados y no en la presidencia del Consejo de Ministros. Hoy creo que ya es demasiado tarde. Carga con el pasivo de no haber podido liderar su gabinete, no haber logrado consensos mayores en el Congreso con la oposición. Lo que a la postre ha tenido un alto costo político para este gobierno. Pero el hecho de que además del Ministerio de Economía y Finanzas mantenga la presidencia del Consejo de Ministros solo se puede ver o a una pésima lectura política de los hechos que se han venido sucediendo o a la pérdida de este gobierno puede su capacidad para convocar a nuevos cuadros o lo que sería aún más grave, ¿no? Que Fernando Zavala se resiste a dejar el gabinete quizás por el mismo temor que tuvo Torne de renunciar. No quiere salir sin pena ni gloria, igual que sucedió con Torne. Si es esto último lo que está ocurriendo, es decir, no existe una voluntad de renuncia en el gabinete, aun cuando esta actitud los lleva el desempeñadero político, el tema se complica muchísimo más. Ha quedado claro que la inexperiencia política de Fernando Zavala le ha pasado una gran factura a la presidencia del Consejo de Ministros y a este gobierno en definitiva. La política no se puede manejar bajo las reglas del comercio y por tanto sus estratagemas o la adecuación de actos de inteligencia comercial a la política son pues de una torpeza mayúscula. El comercio mezcla a los hombres pero no los une y en política hay que buscar el consenso, hay que buscar la unión para lograr objetivos. No se puede pues hacer una política con las teorías de Sub-Sub. El hecho de que Fernando Zavala haya indicado que permanecerá en el cargo de ministro de Economía y Finanzas en adición al presidente del Consejo de Ministros hasta que el presidente lo decía nos está dando a entender que no habrá cambio de gabinete en julio. Que era lo que realmente se esperaba, que el presidente reflexionara un poco y que diera ese golpe de timón en julio y hubiera una renovación de este gabinete. Es más, ahora Zavala con un manejo total y absoluto del gasto público se empodera justo faltando un año para las elecciones regionales y municipales. ¿Coincidencia? ¿En política existen coincidencias? Si esto es parte de una estrategia político-electoral que no creo pues que sea elaborada por Fernando Zavala sería evidente que alguien estaría moviendo pues piezas para temas políticos no tan santos. La pregunta que nos viene es ¿Qué partido político creen ustedes que tiene más posibilidades de ganar un mayor número de regiones y municipalidades? Entonces, habría que dar un poco de vuelta en eso porque el gasto antes va a ser muy importante en este escenario y el manejo hoy día está en manos de quien asume la presidencia del Consejo de Ministros y quien asume además el Ministerio de Economía y Finanzas. Sería bueno que este gobierno de una vez por todas entienda que no se puede cambiar el curso de la historia en base a cambiar los retratos colgados en la pared. Hay que hacer cambios profundos y queremos que realmente cambie totalmente el sentido que estamos llevando hasta ahora y que no nos está llevando por buen camino. Nos vemos en la siguiente edición. Este espacio llega gracias a Z y Z Perú Consumir. Tu empresa merece decisiones informadas.